Muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor Llamado Bad to Basics 2011 Ghost of Profesor Belsazar Si, otro nivel de fantasmas Como el del Bad to Basics Como el de Soul, vale Que se llamaba Godbusters Que es lo de Cajafantasmas, ¿no? Lo de la película Este nivel es el peor valorado de todo el Bad to Basics Este, tiene un 6 de nota Más o menos, nada más Si, si, está casi en el suspenso Yo lo dejo ahí, eh Estamos ante un nivel de mierda seguramente Pero bueno Habrá que adaptarse a ello Este es uno de los Dos niveles que nos quedan Por hacer de este Bad to Basics Nos quedan este Y el de Eh... Ah, este nivel de... ¿Qué pasa? Espérate, ¿qué pasa? Ah, vale Pensaba que Me había bugueado El joystick a la hora de guardar Pero es cosa del mando smash, ok Eh... Vale, sí Que nos quedan este nivel Nada más por hacer Y el de Moonlight Legacy Este nivel de autor Está creado por Joaf Que no lo he dicho Eh... Según comentan en los análisis En este nivel de autor Hay... Eh... Cosas muy escondidas En las esquinas Palancas Eh... Objetos clave Hay mucho backtracking También No va a ser un buen nivel Ya digo Pero bueno Nos toca este Y... Nos toca este Y ya está Así que... Es un nivel de mucho explorar Vale Bueno, espérate ¿Qué coño? ¿Qué coño me pasa el joystick A la hora de darle hacia atrás, tío? Que no le he golpeado Ni nada al mando, eh Y el joystick está fallando De mala manera A la hora de darle hacia abajo Llevo Teniendo el mando Ese febrero Nada más, tío Y... Y está con estas mierdas Ya, así que... No sé Desde febrero De este año 2019 No sé, tío Y yo Y los mandos No sé Es algo que no le puede ocurrir A nadie Con un mando Lo que me pasa a mí Con ellos Sí, 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 sí Hay algo A la hora de darle hacia atrás A mi madre Es incómodo jugar así Es incómodo jugar así Ese blo... Este es un nivel de baja nota Seguramente hay bloques Que no... No hay que moverlos Para nada Como pasó en el nivel De Vanilla Sky Que había muchos bloques Que no hacía falta Moverlos realmente Es un nivel de baja nota Es un nivel que será necesario Tomarse con calma Este, ya digo Porque Bueno Pueden estar los lugares Más insospechados Los objetos clave Hay nada de cerraduras Ya, tío Joder He visto una fusible De palanca Bueno De palanca Ya van dos cosas Mínimo dos cosas Luego encima El diseño artístico De este nivel No es que sea La gran cosa Es bastante cutre Que también Por este tipo de cosas Se penaliza a un nivel No puedo empujar Este bloque Lo he intentado Pero no se puede Se dice Ah, que por cierto Estamos en la misma situación Que ayer No se han disputado todavía Los cuartos de final Del Masters 1000 De Montreal La lluvia al final La plazó El partido De Bautista Y Monfields Para hoy La plazó de ayer A que grabé El nivel Del Masters En tu país Bueno, pues Aplazó ese partido A hoy Sí, resulta que El Bautista Monfields No se ha jugado todavía Y otra vez Estamos en la situación De estar pendientes En Twitter A ver si se juega Ese partido O no Para ver Si dejamos el vídeo A los 40 minutos O por ahí O no ¿Sabes? Así que De vez en cuando Miraré Twitter Así Un vistazo Rápido Y veremos Si hay que dejar El vídeo Cuando pase un rato ¿Vale? Vale Primer botón De todo El nivel Después Investigar Durante Bastantes Metros Yo creo Que el área De aquí Va a cansarse De tantos kilómetros Que va a recorrer La pobre Hostia Pero es que Este bloque No puedo hacer Nada con él Ya lo hemos visto Antes Y no podemos Hacer nada Desde aquí Tampoco No, espérate Si podemos Pero para ¿Qué me vale Esto? No lo entiendo Para que me En plan atajo Para llevar Una antorcha arriba O algo así Porque es que No lo entiendo A lo mejor Debajo de este bloque Hay algo Ah, pues sí Ok Pero para que Sigues por aquí Ah, que también Hay algo Oh ¿Qué coño De secreto Es este? Ah, que por cierto En el nivel Que grabamos En José ayer No pareció El típico dragón Lo cual Es bastante Sorprendente Y de momento En este nivel Ni un solo enemigo ¿Verdad? Ah, no Cero Cero, tío Y eso es más raro Un nivel Sin enemigos En un Back to Basics Se puede comprender Más esto En un Back to Basics Pero En un Back to Basics No enemigos Es muy raro Sí, los Back to Basics Si llegáramos A poder grabarlos Los Back to Basics Los Back to Basics Sí que será más habitual Al ver niveles Sin enemigos Y sin trampas También Porque los niveles En los Back to Basics Tienden a ser Más tranquilos Y me he estado fijando Un poco En los niveles En el Ambed Calendar 2003 Aunque creo que Si grabo los Ambed Calendar Empezaré por el de 2014 Y 2013 Porque su Ambed Calendar Es de 3 niveles Cada uno Nada más Que esa es otra Que los Ambed Calendar Por algún motivo Que desconozco Es que hay menos niveles Que en un Back to Basics En líneas generales Y aquí no sé por qué Hay un Monkey Swing Si luego el Back to Basics Que nos queda Solo Nos queda el de 2013 El nórdico Y si los siguientes niveles Salen bien Con el sonido Bueno Podemos valorar Traer el de Soul Con Con sonido Y Sinopon No Vale Es aquí Lo de la Llave Amarilla Tunnel Key De momento Es un milagro Que estemos encontrando Cosas Nah Seguro que en este nivel De autor Se nos van a quedar Cortas las bengalas Estoy convencido Ahora tenemos Pero Solo nos han dado Un pack Vale En un nivel Como este Miedo Me da El tema De los enemigos Dios Santo Bendito Un poco barbaridad Esta sala De tamaño No Ay mi madre Con Con el Con el Con el Con el tema de darle para atrás Muy incómodo Jugar así Tío Con un fallo Tan vital Apareció Un enemigo Aquí No sé Desde arriba O a lo mejor Fue un árbol Lo que vi Y ya está ¿Y ya está? ¿Qué es eso? No hay ni trampas En este nivel Por ahora ¿Eh? Todo es exploración Exploración Y más exploración Y ya está Un Pelín De plataformeo Y ya tenemos Todo el cóctel Joder No sé Si hay que volver arriba Si hay que venir Por aquí Coño Una zona de agua De repente Me cuesta Me cuesta Hasta nadar Tío Puto Yo a este No sé Qué coño Le pasa Me cuesta Hasta nadar Hostia Estos los tramos Subocuáticos Ese tiempo Joder Tío Me van a obligar A cambiar de mando En serio Porque estoy Estoy en una situación De tiempo De esa Es complicada Bajo el agua Y lo de que no me responda Lo de darle hacia atrás Al joystick Es grave Hombre En este nivel No creo que haya situaciones así Pero Habrá niveles así Y le tengo que dar El joystick Abajo a la izquierda Para que me responda Es una cosa super rara Pasó Que se peta la canción Tío Ha sonado ahí Y luego ha empezado A sonar Este es un nivel Muy rarito Coño de su madre No puede ser Parece que hay un softlock Aquí Pero bueno Me puedo escapar Sin recargar la partida Haciendo esto Dios Pero vaya softlock Es grave Esto No, no Si empiezo a entender Porque el nivel Tiene la nota Que tiene Si es que encima Hay situaciones así De desagradables Como que ha habido Una buena falta De testeo Ahí Toma interruptor En la nada ¿Sabe? Joder ¿Y la puerta que se abierta ¿Dónde está? Coño Y una palanca de sal También Pero que coño Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cada vez que pasamos Por aquí Cada vez Que pasamos por aquí Ocurre el fallo Esto se puede romper Que estaba el cristal Un poco agrietado Flipas Tío Vaya error Porque encima Es que la canción Suena en plan Looping Cada vez que pasamos Por ahí Dios mío Que fallo ¿No? Joder Si tiene fallos técnicos Espero que no tenga bugs Solo faltaría ¿Sabes? Bueno Ya hemos visto Un bug Pero al menos Es un bug Del que te puedes Dar cuenta fácilmente Y en los cancelabros No te puedes subir Otro fallo de diseño Es decir Tú normalmente Te puedes subir En los cancelabros Aquí no ¿Por qué? Yo qué sé ¿Por qué no me respondes Debajo? Ahí Vale Es importante Buscar las esquinas Definitivamente Coño ¿Qué puerta se ha abierto? ¿Qué puerta se ha abierto? No entiendo Otro fallo de diseño Tío Que puedes pasar Al otro lado De esta barandilla Y no necesitas Romper el cristal Ni nada de eso Ni siquiera necesitas Pasar por la puerta What the fuck Ya van dos bugs Bastante graves Que hemos encontrado Que no puede ser Tío Bueno y luego está El bug de la música Que ese también cuenta Quizás no cuenta tanto Como Y yo no sé Si hay que retroceder Un huevo ahora Aquí Pero no te deberías Poder subir Los candelabros Tío Aunque sea Del de allí Delante Ah 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 En Vale O sea No te puedes subir En algunos candelabros Y en otros Sí Y a tomar Por culo La lógica Para otro día Claro Mira 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 y tenemos Una llave encima Una llave Para una zona De a tomar por culo El nivel Creo Dorky Y ya está Las pistas Para otro día También ¿Verdad? Madre mía Pero es que ha sido Ha sido una cosa De locos Esto No te indican Nada Tío Me gustaría Claro Es que Yo ahí arriba ¿Cómo subes Por ahí? Oh No No sé A lo mejor ¿Te puedes subir En el candelabro aquel? No ¿Y cómo subes aquí? No lo comprendo A lo mejor Hay que pasar Por aquí A puerta Espera 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 Ah Si está a puerta La que abrimos antes Ok Se habrá subido La Voy a Pasar Con el atajo Vale No ¿Qué? Ah Vale En la zona anterior Se habrá elevado Algo para hacer el puzzle Eh Dios No me salió un mando La más defectuoso Este Me cago en la puta Hostia Porque un mando Normal Tendría Sin problemas Dos años Un mando normal Un mando Como este Defectuoso Pues claro No sé cuánto tiempo Tendré que soportar Estas mierdas Tío Hasta que vaya a cambiarlo Ah Mira Se elevó esto Vale Dios Ahora Hay que soportar La canción En plan Lupin Tío Hasta que no salgamos A esta área Sí Hostia Que puto fail Ahora hay que soportar Esto en plan Lupin Tío Es que Mira Me cago en la puta Bueno No parece un puzzle Complicado ¿No? Es pulsar palancas Y ya está Vamos bajando bloques Pulsamos palancas Y ya está No No es nada difícil Menos mal Un puzzle De estos Es bastante sencillo No suelen haber Puzzles muy enrevesados En los niveles Baja nota Eso ya Os lo voy diciendo Ah Y ahora se puede llegar De forma legal aquí Pero ahora Tengo que salir Ah vale Por aquí Sí Ahora ya no podemos Caer en el bug De antes Porque hemos elevado Suficientes bloques Que me quede Sin bengalas Tío No me lo creo Un Hombre Sabía que había algo Pero no eso Precisamente Bueno De momento El nivel No está tan mal Como dicen Es que estuvo peor El de Jose Y todo El nivel De Jose Estuvo bastante Peor De hecho Vale Vamos a usar El atajo Sí Hasta que Ahora el joystick Responda Ahí Y suerte Que me falla La dirección De hacia atrás Me llega a fallar De hacia adelante Y ya está Ya no tengo mando Así de claro Al menos Mando Tenemos Pero en un estado Lamentable Ahora podemos ir En dos direcciones Por ahí O por la puerta Yo creo Por la puerta Mejor primero Sí Coño El conector Bien Para una puerta Que está súper atrás Esto No hace No sé Por el Scoop Fuck Uff Me di cuenta Tiempo Es por una puerta Que está increíblemente Atrás Esto Pero la cerradura Roja No recuerdo Haberla visto A lo mejor A lo mejor Hay algún tipo De atajo Hostia Aquí no está La llave azul Ah La cerradura Roja Es esta Ah Perfecto Perfecto Y lo Y lo Y lo El conector Está Atrás A lo Y lo De la puerta Es un simple Atajo Espero que no Tío Sería absurdo Ponerte un objeto Clave Para simplemente Hacer un atajo No No Sería No sería Comprensible Joder Dos botiquines Tiene ese golpe Y grandes Además Esto no es muy normal ¿Cómo? ¿Se no hay nadie? Parece que si le doy Con suavidad Es más probable Que responda El joystick ¿Verdad? No sé No tiene nada que ver No La canción No entiendo A qué ha venido A ver Por aquí no Por arriba hay hueco Por el que salir Y había un corazón Por allí Joder El corazón Es que eso va combinado Con otro objeto Me cago en la puta No Un dragón así En plan random Espérate Vamos a tratar De matarle ¿No? Me cago en la puta Me viene el otro Dejadme matar al dragón Dejadme matar al dragón Ahí Ahí Lázame el fuego Tío Eres uno solo Así que te mato Ahí está Si es un solo dragón Tío A pistola Se puede matar bien Además Era un lugar muy espacioso Este Así que mejor Que mejor Ha salido bastante bien La lucha Solo que no parece Que fuera obligatorio Matarle Pero bueno Me lo quito de encima Y Vale Vale No era obligatorio Pero casi Hay una válvula Aquí al lado Del dragón Una vez No cuatro mil Una Es que Todos estos fallos Que tiene el mando Me quitan tiempo Tío Pero en fin Si pudiera ser Acabar el Back to Basics Y que Si que se rompa pedazos O sea Los Back to Basics En general Que me quedan Estaría bastante bien Y luego que llegue El momento Del estropicio total En un AP Calendar Como me pasó En el AP Calendar De 2018 Creo que fue En el En aquel AP Calendar Que El mando Fue cuando Dijo basta Al otro Pero porque son En canciones Cuando A lo mejor Se supone Que me tiene Que estar atacando El dragón Por aquí abajo Con su langosta Porque vamos Yo no entiendo Que viene Una música Aquí Mucho Tomb Raider 3 Por cierto Un laberinto Tío Es que ni cago En la puta De verdad Coño El corazón Bien Joder Laberintos Y todo Tío Por atrás No fue por donde Vine yo Si no O estas Ah no Es una zona nueva Quizás esto es un atajo No lo sé Tío Tiene que llegar Un momento En el que me vaya A perder Un puto huevo Porque Que imposible Mire Es que hemos vuelto Hemos vuelto Hemos vuelto Hemos vuelto al inicio Del nivel Joder Podemos ir a colocar El fusible Vale Pero A ver Vale Y por aquí he venido Por aquí no he venido ¿Verdad? Vale Hay que colocar El Necronomicon ahí El libro este Es raro Con la llave Pero no sé Cómo bajar ahí A lo mejor por aquí ¿Sí? Ah y la rueda va aquí Pues la coloco ya La rueda va aquí Ok O sea la rueda Y Pero el libro Y la llave Siempre van Separados Tío O sea que Que a lo mejor El libro y la llave Es donde finaliza el nivel No lo sé Vale Vamos a ir A colocar el fusible Investigamos un poco Por ahí Y vemos si En breve Tengo que parar El vídeo O no Que además Están Haciendo Unas temperaturas Extremas Aquí Necesito Una ducha Si no quiero morir De deshidratación O algo Temperaturas Más de 30 Prácticamente a diario Me cago en la puta Con días Hasta de 36 Que va a haber La semana que viene Eso va a ser un horror Pero bueno Oh Dios mío Con el tema De Tomb Raider Presionando de fondo Otra vez Bueno al menos Es una canción Diferente Pero tío Por el amor De Jesús Es que esto Va a ser En plan Looping Otra vez Lo estoy viendo Venir Este libro Al menos Por aquí Tío La llave Una de las dos cosas Aunque nos faltaba Un montón Bueno O la palanca También me vendría Súper bien Que habían dos Cosas de palanca Por lo menos Hombre O con el pad No Con el pad No se puede jugar ¿Verdad? No Porque eso sería Una solución Temporal El jugar con el pad En vez de con el joystick Pero no puedo No puedo A menos que lo configure así A ver Control Método Mira Espérate No Que no quiero perder Tanto tiempo Coño Ahí Vale No puedo Ya está Tío No quiero perder Tanto puto tiempo Joder No puedo Ya está No puedo Punto Ok No pasa nada Estas cosas Tengo que mirarlas Más tranquilamente Fuera de cámara Pero no puedo estar Grabando un video Y estar mirando Con atención El tema de los controles No No me dejas No me dejas No me dejas Vale Ya está Hostia Ah no Espérate Oh Si Esto es lo que He hecho Sin querer Ahora Lo de rodar He hecho Una configuración Sin querer Ahí Me cago en la puta Bueno Que cojones No entiendo Ah vale No era en plan Lupin Ahora Vale 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 Entonces Mejor Joder Que quiero investigar Por a puto Arriba No por abajo Gracias Vale Chico Ok Tercer Bueno Voy a tener que mirar La guía final Porque la palanca Ya me está empezando A hacer demasiada falta Y no puedo estar Tanto tiempo Sin la palanca Tío No puedo jugar Así Tío Que saltes Hacia Puto Arriba Gracias Es imposible Jugar así Tío Me cago en la puta Puto Mando de mierda Tío No sé Cuantos vídeos Tendré que estar Quejándome Del mando Pero Aspiro Que van a ser Muchos 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 Vale Crowbar ¿Dónde está la crowbar? ¿Dónde está la crowbar? Tío De crowbar Es que lo suponía Tío Lo suponía Under the lamp Of the greenhouse Door Me lo suponía Que me lo había dejado Tío Es que lo sabía Spot No sé No sé Tío Este nivel No puede ser La versión beta Porque forma parte Del back to basics Guía Así que No me toque los cojones No No Tío No 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 puede ser Eso Tío Una puta caja Ultra hiper mega Oculta Creo Hay que mover Es que van tres cosas Se palanca ya Que yo sepa Van tres Ya me estaba oliendo Que me la estaba dejando Pues sí En la caja del noroeste Que se puede mover Dice la guía No sé si es aquí De todos modos Sí Sí Míralo Y encima Ah vale No Se aporta Ah vale Hay que Hay que elevar La cosa esa De abajo Para poder llegar Bueno Que la palanca Está aquí Debajo de esta caja Vale Ya está Buen tío Espérate Sí coño Pásale Puto mando Muerza Puta caja Ya Joder Dios No puedo puto jugar Tío Pero Pero no era la palanca Ay Pero que pasa Con el Espérate 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 Voy a tener que apagar El vídeo Al final Porque voy a Me voy a cargar El mando Coño pasa Tío Me voy a cargar El mando No sé qué hacer Tío Sin mando Sin mando Como juego Sin mando Como coño Juego Tío No sé Ninas Tío No sé ¿Quién me lo Porque no me puedo subir encima de la caja Tío, ¿qué pasa? Vale, aquí hay una válvula No, 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 no estoy jugando a gusto ya, tío Que puto mando de mierda No puedo ni cambiar los controles Hago una prueba para cambiar los controles Y no sé qué coño pasa Que no me deja Yo no entiendo nada, tío En esta caja te puedes subir Y en la otra no No sería Bueno, que hay que abrir las puertas ahí arriba con esta caja Al menos Es que ahora sí que le he metido un golpe al joystick Y tal tío que no me deja Poner la No me deja poner los controles en la configuración del joystick Y se me pone otra cosa sola Bando de mierda este, tío Es que me flipa porque me tienen que pasar estas cosas mientras grabo y no fuera de cámara Joder Bueno, vamos a apartar este Vale, vale Pero todo esto es para la palanca se supone, ¿no? Pues Mira, puede ser un buen momento para dejar el vídeo Si se reanuda el tenis Justo antes de De usar La palanca En tres zonas diferentes Si es que se reanuda el tenis Si no, trataré de continuar Que el nivel este no está largo como el Moonlight Legacy A nosotros nos va a durar más en la cuenta por el mando Pero bueno Y por atascos y por todo el rollo, ¿no? Así que una hora y media, calculo en total Más o menos Por lo menos, ¿eh? Y para los niveles más difíciles Si el mando es un puto problema Imagínate una situación de tiempo Por trampillas Sí, sí Y es que este joystick para atrás Es nuevo de hoy ¡Otra puerta de palanca! Ya van cuatro, tío Pero dadme la puta palanca ya ¿No era por aquí? ¿Por donde decía la guía que estaba? Voy a tener que mirarla aquí otra vez ¿Dónde, coño, está la puta palanca? Sube la caja ¿Debajo de la lámpara? ¿Qué lámpara? ¿Qué lámpara? ¿Qué lámpara, tío? ¿Qué lámpara? ¿Qué me estás contando? ¡Lol! Está allá arriba la palanca No te lo puto pierdas Está en el lugar más inverosímil posible La palanca, colega ¡Dios mío! Es imposible ver eso sin la guía Es imposible No puedo creerlo, tío No, no Es increíble Increíble, tío Y cuatro puertas de palanca van, eh Con lo que hemos visto ahí dentro Van cuatro Vale, espérate, espérate, espérate Cuatro puertas de palanca ¿Se reanudará el partido? ¿O todavía sigue lloviendo ahí? Pues sigue lloviendo, sí, creo ¿O no? Espérate un segundo Ah, no, 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 no Están Están ya Hostia Vale, vamos a dejarlo aquí entonces Sí, a ver si Logro solucionar la mierda Del mando un poquito Y ya en el siguiente vídeo Pues acabamos el nivel Venga Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con cuatro Puertas que abrir Con palanca Una sesa Me será difícil recordarlo todo Pero se intentará Será un ejercicio aquí de memoria Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!